¿Qué tal amigos de AR21TV? Yo soy Mike Bahía y les mando un saludo muy especial aquí desde los India Catalina. Hola, ¿qué tal amigos de AR21TV? Estamos acá en los India Catalina y Mal Bahía va a cantar en este momento y nos manda un saludo a todos los artistas de AR21TV porque acá está también... y nos manda un saludo a todos los artistas de AR21TV pero bye bye así. Bueno y mira la canta, mira la canta y en directo lo que está sucediendo con Mal Bahía. Y los besos que regalen el encuentro necesarios para aprender que cuando te encontrarás los sabio tan solo con mirarte por primera vez déjame que tengo la receta para el resto de las cenas que nos quedan juntos déjame ir las horas para los povos minutos entre tú y yo buscándote y encontré la fuente de la felicidad la enseñanza que lo quiero para vivir contigo buscándote y logré tener lo que no puedo comprar y por tu amor es perdido la cara la cara la cara la cara la cara